Esa bebé no dejaba de llorar, hasta que su padre miró lo que tenía en su pañal y tuvo que llamar a emergencias. Marcelo, un hombre de 33 años después de un día agotador de trabajo, tomaba un merecido descanso. La oficina donde trabajaba estaba inmersa en una tensión constante, con todos esforzándose al máximo para alcanzar metas. Cada vez más desafiantes, el ambiente era sofocante haciendo que el regreso a casa se convirtiera en el momento más esperado del día. Al abrir la puerta de casa, la tranquilidad del ambiente familiar lo envolvió disipando, aunque momentáneamente el estrés acumulado. Eleonora, la niñera de confianza que cuidaba de Nicole su hijita de solo meses de edad, ya lo esperaba para pasar el informe del día antes de despedirse. «Buenas noches, señor Marcelo. Nick fue un ángel, hoy durmió muy bien y jugó bastante ya está en la cuna durmiendo nuevamente», dijo la niñera ajustando su bolso sobre el hombro. «Gracias por todo, Eleonora, no sé qué sería de mí sin usted», respondió el abogado acompañándola hasta la puerta. «Hasta mañana, buenas noches». «Hasta mañana», habló la mujer con una sonrisa gentil antes de alejarse. El hombre ahora solo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ser padre soltero no estaba en sus planes, pero la muerte súbita de su esposa en el parto lo había puesto en esa trayectoria inesperada. Se dedicaba incansablemente al trabajo para proveer todo lo que su hijita pudiera necesitar, incluyendo él y la atención de doña Eleonora. Durante el día, exhausto caminó hasta la habitación donde la niñita dormía pacíficamente en su cuna. La visión de su hija tan serena trajo un alivio momentáneo a su corazón atormentado. Se acostó en la cama contemplando la quietud que lo rodeaba, permitiéndose relajarse por primera vez en el día. Sin embargo, la paz fue breve, pues no pasaron ni diez minutos, y la bebé comenzó a llorar mucho. «¡Calma! ¿Qué pasa, cariño?» Trató de calmar a su hija. Después de conseguir que su niña se calmara y verla finalmente dormir en sus brazos, el padre sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Volvió a la cama, pero en poco tiempo, nuevamente la bebecita lloró. Él pasó la noche en vela intentando hacerla dormir, pero fue en vano y extrañamente, este patrón de llanto comenzó a repetirse cada noche justo después de la salida de Eleonora. La niñera la mujer siempre preparaba todo con el máximo cuidado, o antes de irse, dejando a Nicole alimentada, con pañal limpio y lista para dormir, todo parecía perfecto. Pero la serenidad de la noche era invariablemente rota por el llanto de la pequeña. En una noche en particular, un cambio abrupto marcó el comienzo de una situación aún más desafiante. Nicole, que siempre fue una niña tranquila. Comenzó a llorar incontrolablemente, mucho más desesperada que los otros días. Marcelo extrañó la intensidad del llanto, era algo fuera de lo común, algo que él no conseguía entender o calmar. «Oh, mi amor, ¿qué pasa?» Marcelo murmuraba con Nicole en brazos, intentando desesperadamente calmarla. Recorría la habitación mostrándole juguetes coloridos con la esperanza de captar su atención y dejar de llorar. «Mira lo que papá tiene aquí», decía con un tono de desesperación en la voz al balancear un móvil musical sobre la cuna. Cuando los juguetes no hicieron efecto, el abogado probó el biberón, incluso sabiendo que la bebé había sido alimentada poco antes de la salida de la niñera. La niña rechazaba el biberón, alejándolo con pequeños gestos frenéticos y con el llanto aumentando en volumen y desesperación. Los pensamientos de Marcelo giraban en ansiedad y confusión. «Dios mío, está enferma, ¿la llevo al médico?» Reflexionaba sintiendo el peso de la responsabilidad de cuidar de Nicole. Sin su esposa cerca para compartir las preocupaciones y decisiones en un momento de desesperación, decidió llamar a la niñera, buscando algún consejo o explicación que pudiera haber olvidado mencionar. «Eleonora, Nicole está llorando mucho. Ocurrió algo diferente hoy». La respuesta de la niñera fue tan preocupada como no concluyente, ella lloró un poco antes. Pero luego se calmó. «Pensé que todo estaba bien», dijo con su voz llena de preocupación y sorpresa. El corazón de Marcelo latía frenéticamente con una mezcla de frustración y miedo que se apoderaba de él. Se sentía impotente e incapaz de consolar a su hija, de entender el motivo de su llanto incesante. La casa, que antes era un refugio de paz, ahora resonaba con «el sonido del llanto de su bebé» como una banda sonora. Para la creciente ansiedad de aquel pobre padre en aflicción, cada intento de calmar a la hija parecía inútil y la noche avanzaba sin signos de mejoría. «Estoy a punto de enloquecer», pensó exhausto y en lágrimas compartiendo la desesperación de su bebita, lo que comenzó como simples noches desafiantes. «Rápidamente se convirtió en un enigma profundamente preocupante». Para Marcelo, cada intento frustrado de apaciguar el llanto de Nicole solo profundizaba el misterio, dejándolo perplejo y ansioso por una solución que parecía estar más allá de su alcance y comprensión. Después de horas interminables, en las cuales todos los intentos de Marcelo para calmar los llantos incesantes de su hija solo resultaban en más lágrimas y una angustia creciente, un profundo sentimiento de impotencia. Cada esfuerzo parecía útil sumergiéndolo en una sensación de desesperación y frustración mientras luchaba por encontrar una solución al sufrimiento de su bebé sin saber qué más hacer para aliviar su dolor. Cada hipo de Nicole era una punzada de dolor que atravesaba su corazón, intensificando el miedo de que algo serio hubiera pasado. Con toda su ansiedad, movido por un instinto paternal que gritaba que algo no estaba bien, Marcelo decidió verificar una vez más si había algo físicamente diferente con su hija, con las manos temblorosas de ansiedad y miedo. Marcelo sostuvo delicadamente su bebé, cuyo llanto incesante ahora daba lugar a gemidos sofocantes y dolorosos, cada sonido un eco de sufrimiento que le dolía el corazón, al quitar con extremo cuidado el pañal de la niñita esperando descubrir la causa de tanto malestar. Encontró con una visión alarmante que lo dejó perplejo. Ante sus ojos oculta hasta entonces, por la inocente protección del pañal, se revelaba una escena que desafiaba su comprensión y le causaba su peor temor. —¡Qué diablos es eso, Dios mío! —estaba pasmado. La delicada piel de Nicole escondía un intruso no deseado, un presagio de una realidad que su padre jamás podría haber anticipado, sumergiéndolo en un abismo de preocupación y urgencia. —¡Señor, qué es eso! En la delicada piel de la niña, cerca de la ingle había una hinchazón extraña, algo que Marcelo nunca había visto antes, pero fue la visión de algo negro similar a una pelotita que hizo que su cuerpo se congelara, inclinándose para una inspección más detallada. El corazón del padre latía acelerado, cada latido haciendo eco en sus oídos como un tambor. Con el cuidado más amable que pudo reunir, tocó ligeramente el área hinchada y la reacción inmediata de Nicole fue un grito agudo de dolor, tan penetrante y desesperado que parecía cortar la propia alma de aquel hombre robusto. El horror de la situación lo golpeó como un rayo, aquel no era un simple malestar, era algo que causaba un dolor intenso en su chiquita. Inmediatamente Marcelo agarró el teléfono, sus manos temblaban, tanto que apenas conseguía acertar las teclas para marcar el número de emergencia, dominado por una urgencia frenética «Mi hija, por favor, ayúdenme». Tartamudeo por teléfono con la voz cargada de emoción y pánico. Cada segundo de espera por una respuesta parecía una eternidad con la niña llorando en sus brazos. Cada grito era un recordatorio de su vulnerabilidad y el deber del abogado de protegerla. Cuando finalmente logró comunicar la emergencia, las instrucciones sonaban distantes, ahogadas por el sonido de su propio corazón. Latiendo descontroladamente, sin perder un segundo más, Marcelo corrió a arreglarse. Se vistió deprisa cambiando la comodidad de su ropa de dormir por la urgencia de una ropa que le permitía salir de noche. Tomó a Nicole en brazos con todo el cuidado del mundo, aunque sus manos aún temblaban y corrió hacia el coche con la desesperación, dándole un una fuerza y una agilidad que él no sabía poseer. La carrera hasta el hospital fue un borrón de luces y sombras, con la mente del hombre consumida por la preocupación. Con la hija, él, ni fijó el trayecto, pues cada pensamiento estaba enfocado en la niña, en aquella hache hinchazón extraña, en la pelotita negra, en el dolor insoportable que ella había sentido. «Por favor, que todo esté bien», susurraba en silencio como una oración desesperada para que su hija no sufriera más. Al llegar al hospital, Marcelo corrió con una rapidez que jamás había tenido, sosteniendo a Nicole firmemente contra su pecho. Cada paso que daba era movido por el amor desesperado y la determinación incansable de un padre. Cada latido de su corazón, haciendo eco del compromiso profundo de proteger a su hija a toda costa, superando cualquier obstáculo en su camino. Después de entrar en la emergencia y ser atendido, la tensión del hombre era palpable. Observaba cada movimiento de los médicos, cada gesto mientras inspeccionaba al bebé. Entonces uno de los médicos se acercó con una expresión que Marcelo interpretó inmediatamente como preocupante y dio la noticia que, de cierta manera, el hombre ya esperaba. «Eso aquí, señor, es una garrapata enorme», dijo el doctor señalando la hinchazón en la piel de Nicole. «¿Cómo?». Marcelo no podía creer lo que oía. La idea de una garrapata alojándose en la piel de su hija era aterradora. Los médicos explicaron entonces que Nicole debería haber estado en contacto con algo o alguien que tenía la garrapata. El padre, confundido y alarmado, insistió. «Pero mi hija se queda en casa todo el día con la niñera. No tenemos animales». «¿Ella tuvo contacto?». «Sí, señor. La garrapata vino de algún lugar», dijeron los médicos dejando claro que la presencia del parásito no era un azar. Dominado por la indignación, el abogado decidió llamar a Eleonora. A pesar de que era muy tarde, la niñera contestó el teléfono, poco después con su voz revelando sorpresa al percibir la urgencia en la voz del patrón. «¿Cómo está Nicole con una garrapata?». «Eleonora puede explicarme», exigió con su voz temblando con la mezcla de la ira y la preocupación. «¿Están hablando que tuvo contacto con un animal?». «¿Pero usted se queda en casa todo el día?». La niñera hizo una pausa vacilante y confesó. «Yo, yo cuido del perro de la vecina durante el día. Es un trabajo extra para ganar dinero. Él se queda conmigo mientras cuido a Nick. Pero lo siento, señor». Marcelo no sabía de esta situación. La revelación golpeó al hombre como un puñetazo en el estómago. La negligencia de su niñera, aunque no intencional, había puesto a su hija en riesgo. «¿Cómo trae un animal cerca de mi hija sin pensar en las consecuencias?». «¿Cómo no pensó en eso Eleonora?». Marcelo no podía contener su frustración y decepción. «Eleanora». Al otro lado del teléfono estaba visiblemente sacudida, temiendo las repercusiones de su error. «Por favor, señor Marcelo, yo realmente no sabía que el perro podía traer garrapatas. Yo nunca pondría a Nicole en riesgo». Ella se disculpó con su voz llena de preocupación. El abogado, aunque furioso con la situación, sabía que necesitaba mantener la calma por el bien de su bebé. «Hablemos de esto mañana, Eleonora. Ahora tengo que cuidar de mi hija», concluyó antes de colgar el teléfono, dejando a la niñera con sus pensamientos y el peso de su error. Aquella noche, en el hospital, mientras la hija de Marcelo era estabilizada, Marcelo oraba a Dios por la salud de su menor. «¿Doctor, todo está bien?» «Sí», dijo uno de los médicos, ofreciendo a Marcelo una mirada tranquilizadora. Y así fue que, después de la extracción segura del parásito y el tratamiento de la picadura, el llanto de Nicole se calmó dando lugar a una respiración suave y tranquila. El padre sintió una ola de alivio inundar su ser. Aunque tenía un poco de indignación por la situación, los médicos proporcionaron instrucciones claras sobre la prevención de futuras infestaciones de garrapatas, destacando la importancia de mantener lejos animales de la casa. Ya en casa, el padre estaba furioso, el hombre, aun comprendiendo los eventos de la noche, no pudo evitar expresar su frustración. «Eleonora, ¿cómo pudo suceder? Sabe lo importante que es Nicole para mí». Comenzó con su voz temblorosa de ira y preocupación. «Señor Marcelo, le juro que no lo sabía. Nunca imaginé que el perro de la vecina pudiera traer garrapatas a la casa. Me disculpo». La niñera respondió. El miedo de ser despedida era evidente en sus ojos suplicantes. Sabía que la afectaría profundamente, sin embargo, valorando la dedicación y el cariño que ella siempre demostró por su bebé, él propuso mejorar el salario de la niñera en casi tres veces. Una manera justa de compensar por la pérdida y reforzar su confianza en ella, la anciana emocionada y aliviada por la comprensión y generosidad de su patrón, casi no conseguía expresar su gratitud. Estaba chocada. «¡Oh, Dios mío! Muchas gracias, señor Marcelo!» Ella dijo con las palabras cargadas de alivio y agradecimiento. La anciana redobló sus esfuerzos siguiendo todas las nuevas directrices establecidas por el abogado su compromiso y dedicación. Ya incuestionables antes del incidente, se hicieron aún más evidentes aumentando la confianza que el padre tenía en ella para cuidar de su hija. La armonía restaurada en la casa permitió al hombre concentrarse en su rutina de trabajo con la mente un poco más tranquila, sabiendo que la hija estaba en manos seguras. La bebé después del tratamiento se recuperó completamente, aunque era un parásito peligroso. Ella logró sanar del todo, su sonrisa iluminaba la vida de Marcelo y también de la niñera. El pequeño jardín en la parte posterior de la casa se convirtió en un santuario familiar. Estos preciosos instantes llenos de descubrimientos y alegría fortalecieron el vínculo entre padre e hija construyendo un amor y una confianza mutua. Así, mientras Nicole crecía explorando el mundo con ojos llenos de alegría, Marcelo acompañó cada paso, cada risa, cada nuevo descubrimiento, con un corazón rebosante de amor y un compromiso inquebrantable de ofrecerle lo mejor del mundo.